¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 200, el tan esperado capítulo 200, que sabíamos que ocurriría algo muy importante, titulado El precio de la victoria. Este, honestamente, es uno de los capítulos más tristes que he leído en un manga y la verdad es que sí me dejó un poco dolido después de todo lo que vimos. Pudimos observar, como el mismo título lo dice, el costo que ha tenido la derrota de Musan, así es. Probablemente Musan ya fue derrotado, es lo que podemos intuir, pero el costo que ha tenido ha sido altísimo, hemos perdido a varios de nuestros personajes favoritos. Y bueno, si quieren ver un poco más de mi reacción inicial, de hecho, en Pokedrat Demon Black subimos los spoilers, ahí estaremos subiendo spoilers y reacciones. Así que si quieren pasar a verlos, se los voy a dejar aquí en la tarjetita, porque estuvo bastante entretenido. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con el capítulo directamente. Y comenzamos con la primera página, que podemos decir que es la primera y única página donde podemos ser felices, porque después viene pura tragedia. Así es, la primera página nos muestra el amanecer, y como esta a su vez calcina y destruye a Musan poco a poco. Una escena que la verdad es que sí, ya estábamos esperando, finalmente Musan ha sido derrotado. Dejándonos el comentario del enemigo se desvaneció. A ver, algo que se estaba comentando en este aspecto después de la desaparición de Musan, es que no se nos muestra ningún flashback. Yo creo que sí o sí se nos tiene que mostrar un flashback de Musan, de qué es lo que ocurre con él cuando va más allá. Si sucede algo en el limbo, va directamente al infierno o hay un lugar especial para Musan por tanto daño que causó. Si de alguna manera está arrepentido, que honestamente a mí no me gustaría, yo prefiero que Musan se mantenga en su decisión de ser alguien cruel y sádico. Y que básicamente haya nacido para ser un ser maligno. Eso es lo que me gustaría ver, pero creo que sí nos tienen que mostrar su proceso en el limbo, en el más allá, y ver qué es lo que ocurrió con él. Tal vez algún flashback que nos muestre algo más de la historia de Musan. Y bueno, pues básicamente esto sería todo por la primera página. Y pasamos con la siguiente página donde se nos muestra prácticamente todos los personajes que aparecen en el episodio. Haciendo una división muy clara entre aquellos que sobreviven y aquellos que no. La verdad es que este es el resumen del episodio, así es. Los que lograron sobrevivir y todavía van a tener algo que hacer en el futuro. Y aquellos que la batalla contra Musan fue su última batalla. Y ya comenzando con las páginas del episodio, primeramente vemos a Kiriya Buyashiki llorando después de haber podido derrotar a Musan. De hecho, él se queda con el puesto del patrón, Oyakata-sama. El patrón que fue capaz de derrotar a Musan a pesar de todo. Y creo que a pesar de ser un niño lo hizo bastante bien, trató de reponerse. La presión era muchísima sobre este pequeño. Pero honró su nombre y lo hizo de una manera excelente. Así que todo mi respeto al nuevo patrón, Kiriya Buyashiki. Bueno, posteriormente vemos a los otros héroes que también aportaron muchísimo a lo largo de la pelea. Primeramente Murata Got y el tipo desconocido número uno que siempre estuvieron ahí. Siempre apoyando, siempre ayudando. Murata Got, un dios en todo su esplendor, ahí lo tenemos. Posteriormente también vemos a los Kakushi que en el último capítulo hicieron un aporte espectacular. Apoyando para detener a Musan es sorprendente. Vemos como todos están muy felices, muy aliviados de haber derrotado finalmente a ese enemigo. Ese enemigo principal, el cual los había estado manteniendo en una lucha constante por tantos años. Y todos están muy felices por lo que acaba de ocurrir. Y el que finalmente han derrotado a Musan. Vemos como después de que Kiriya se da cuenta de que la batalla ha terminado, se desploma. Así es, la presión que Kiriya estaba cargando después de la pelea contra Musan era demasiada. Y finalmente logra descansar. Bueno, no se muere, sino que más que nada se desmaya, se noquea después de lo que ha ocurrido. Y como lo había dicho, simplemente lo hizo espectacular. Pero vemos que los mismos Kakushi dicen que su trabajo aún no ha terminado. Que aún deben levantarse y salvar a los otros, así es. A pesar de haber apoyado en la batalla, ellos también tienen otra obligación. Que es darle soporte a los cazadores de demonios, a los pilares. Entonces, eso es lo que continuarán haciendo. Su trabajo aún no ha terminado. La verdad es que estos personajes me encantan, simplemente. Vemos que el primero que aparece en escena es Himejima. Empiezan a tratar de curarlo y darle medicamento. Pero el mismo Himejima dice que no usen el medicamento en él. Que estarían desperdiciando ese valioso medicamento. Y que no lo desea. De hecho, como saben, debido a las marcas, él también ya estaba muy próximo a morir. Así que de una u otra forma iba a morir. Por eso el mismo Himejima dice que no deben aplicarlo en él. Sería simplemente un desperdicio. Siempre actuando de la mejor manera. Himejima, un gran hombre de verdad. Y menciona que ese es su último deseo. Para después comenzar a entrar al cielo o a ese limbo y más allá. Pudiendo ver a aquellos niños que siempre quiso. Y vemos como los niños se disculpan. Revelándole que realmente los niños no trataban de escapar. Sino que más bien estaban buscando la manera de ayudarlo. O buscar ayuda de alguna forma. O alguien le comenta que estaba buscando un arma. Pero que solo encontró equipo de agricultura. Y mientras que otro fue en busca de alguien para que les ayudara. Pero bueno, gracias a este flashback. Y gracias a la declaración de los niños. Toda esa culpa y carga que tenía Himejima se va liberando. Y finalmente puede tener una muerte pacífica. Amado por todos sus niños. Todos esos niños que él siempre quiso. Y después de comprender toda la situación. Himejima dice que pueden irse todos juntos. Muriendo con una sonrisa en el rostro. De una manera muy pacífica. La verdad es que es una linda muerte para Himejima. Se resuelven todas sus situaciones. Toda la culpa que venía cargando. Puede quitársela al fin. Entonces es una linda muerte para él. Puede morir en paz. Esas de las muertes que creo que más correspondían al manga. La verdad una linda muerte por así decirlo. Un gran personaje se nos va. Pero creo que de la mejor manera. Vemos como los mismos Kakushin mencionan que ya está. Que Himejima está muerto. Y ahora pasamos con una escena desgarradora. De verdad es complicado relatar esta escena. Porque si es una declaración de amor en el hecho de la muerte. Lo cual es realmente brutal. Y bueno vemos primeramente a Kaburamaru con lágrimas en los ojos. Una escena desgarradora. Vemos como la misma Mitsuri se percata de esto. También se percata de que se encuentra con Higuro. Y le pregunta si han ganado. A lo que Higuro contesta que si ya ganaron. Y que Musan está muerto finalmente. Mitsuri confirma que su cuerpo no le duele en absoluto. Así que cree que va a morir pronto. A lo que Higuro también le confirma que morirá pronto. Así que no estará sola y podrán morir juntos. Vemos como Mitsuri le dice a Higuro que no quiere que muera. Y que no pudo ser útil. Lo siento. La verdad es que como muchos. Podemos decir que Mitsuri fue de las que menos aportó en esta batalla final. A pesar de que si ya tuvo una batalla principal contra una luna anteriormente. Pero en esta batalla contra Musan fue la que menos aporte tuvo. Pero Higuro la detiene y dice que no debe decir esas cosas. Y que si recuerda el día que se conocieron. Mitsuri lo recuerda como el día que Higuro la salvó. Debido a que estaba perdida en la mansión de Yagatazama. Pero Higuro lo recuerda por completo diferente. Ya que le dice que el día que la conoció. Era una chica normal. Y que ella lo salvó a él. Notando y riendo por cosas pequeñas. A pesar de que había pasado dificultades antes de convertirse en Pilar. Nunca dejó que la gente lo sintiera. Siempre mostrando una sonrisa. Esa hermosa sonrisa a todo el mundo. Mencionando que realmente disfrutaba hablar con ella. Y que estaba feliz. Lo hizo sentir como un joven normal. Además que menciona que todos realmente sentían lo mismo al estar junto a ella. Siempre está mirando hacia adelante y es brillante y gentil. Ha salvado los corazones de muchas personas. Además de confirmarle que no dejará que nadie hable mal de ella. Y Mitsuri finalmente de golpe se declara diciendo que está tan feliz. Y que ella ama a Higuro. A ver. A ver que aquí si debo aclarar que supuestamente Higuro había prometido declararse. Y la que se declara primero es Mitsuri. Bueno tal vez Higuro se declara de otra forma. Hablando un poco más bonito. Pero realmente la que le dice te amo es Mitsuri. Después de declararse sigue con la frase de la comida que como con Higuro sabe mejor. Higuro-san siempre me mira con ojos tan lindos. Higuro-san por favor. Si renacemos como humanos tú me harías tu esposa. A lo que Higuro confirma que por supuesto definitivamente hará cualquier cosa por hacerla feliz. La próxima vez te haré feliz. Te protegeré. La próxima no te dejaré morir. Y aquí termina básicamente la historia de Higuro y Mitsuri. Podemos decir que este es otro chip que nos arrebatan. Bueno al menos se cumplió. Se hizo canon. Pero lo perdimos. Entonces es un sabor agridulce. Después mi waifu Mitsuri. Ya dejaré de llamarle mi waifu. De verdad creo que Higuro se la ha ganado. Es un final trágico para ellos. Pero si es algo que podría haber esperado. Ya que se veía que ambos estaban dando lo máximo. Sobre todo por Higuro. Creo que Higuro yo siempre creí que iba a morir. Porque el grado de daño que estaba recibiendo era brutal. No estaba tan seguro si Mitsuri también moriría. Pero al parecer pues también lo hará. Y bueno que ambos mueran juntos y renazcan en algún futuro. Esa parte me gustaría verla. Y bueno continuamos ahora con Sanemi. Que es una de las pocas alegrías que tenemos en el episodio. Vemos como entra a Limbo o al más allá. Y puede ver a sus hermanos. Y está Genja junto con ellos. De hecho esa es una bonita escena. Ver a Genja junto con sus hermanos. Es algo que me habría gustado ver. Pero ve como su madre se encuentra apartada de ellos. Es decir están sus hermanos en una parte. Y su madre al otro. Preguntándole por qué no va con ellos. Incluso diciéndole que deben ir juntos. Pero su madre le confirma. Que ella no puede ir con él. Debido a que después de matar a sus hijos. No merece ir al cielo. Sabemos que básicamente no fue su culpa. Ella era una demonio. Entonces no es totalmente responsable de lo que ocurrió. Pero el mismo Sanemi le dice que entonces él irá con ella al infierno. Ya que Genja estaría triste si va demasiado rápido. Debido a que Genja le había pedido a Sanemi que fuera feliz. Y nos muestra una bella sonrisa de parte de Sanemi. Debo recalcar que sí Sanemi es un personaje muy puro. Me quedó la deuda pendiente con Nezuko. Una disculpa para Nezuko que espero que todavía podamos ver. Pero ya estaremos viendo lo que sucede. Vemos como Sanemi sujeta a su madre. Y le dice que la llevará en sus hombros. Y que caminarán hacia el infierno. A lo que de repente aparece su padre. Que de verdad yo creí que era un demonio. Separando tanto a su madre como a Sanemi. Arrojándolo hacia un lado. Y diciéndole que aún no puede venir aquí o allá. Terminando con la frase de agradece que eres mi hijo. Y bueno a algunos les dio risa lo que estaba ocurriendo con Sanemi. Debido a que simplemente fue arrojado. Pero yo también pienso que es una muestra pequeña de amor de parte de su padre. El cual le dice que aún le corresponde vivir. Aún tiene que buscar la manera de ser feliz. Y esperemos que lo logre. Ya que francamente es un personaje que merece ser feliz. Y esperemos que eso llegue a ocurrir posteriormente. Para después ver como Sanemi despierta. Y todos se dan cuenta que ha recobrado la conciencia. Sanemi ya queriéndose despedir de este mundo. Se logra despertar y ve que aún sigue con vida. Eso es lo de matar a Sanemi. Hay que reconocerlo. Y bueno al parecer ha sobrevivido. Posteriormente nos muestran al dios Inosuke. Así es. Por eso es que no estoy llorando en este episodio. El dios Inosuke sigue con vida. Gracias al señor. Vemos como incluso muerde a alguien de los que le está ayudando. Ese es el dios Inosuke a su máximo esplendor. De verdad esta es una escena muy genial. Que nos levanta un poco el ánimo para lo que se viene. Y bueno ya iremos revisando como avanza esta historia. Continuando con más escenas un poco graciosas. Vemos que Zenitsu dice que por favor cuando muera. Le diga a su esposa Nezuko que la ama. A lo cual un Kakushi totalmente de sentimientos. Directamente le dice. Ella no es tu esposa. En lugar de tratar de consentirlo. Decirle algo de aliento. Directamente le dice. Ella no es tu esposa. Eso si fue cruel. Y Zenitsu también le dice. Que le digan que fue valiente hasta el final. Y que luchó hasta el último momento por ella. Mencionando que ese tipo está delirando. Y pasamos ahora si a la escena más triste y sad del episodio. Que comienza con Tomioka que se está herido. Y los Kakushin tratan de curarlo. Pero Tomioka se dirige directamente a buscar a Tanjiro. Ya que básicamente fue absorbido frente a sus ojos. Así que Tomioka estaba todavía muy preocupado. Por lo que había sucedido. Preguntando si Tanjiro está a salvo. Y observándolo a lo lejos. Como se encuentra de rodillas en el suelo. Con una postura bastante similar. A lo que vimos en Rengoku aquella vez. Claro recordemos que Tanjiro perdió su brazo. Ya está totalmente en el suelo. Totalmente rendido. Y vemos que se nos dicen las palabras más terribles. Tanjiro no respira. Y ni siquiera tiene pulso. Eso es algo fuerte. Porque si no respira y ni siquiera tiene pulso. De tajo nos cortan las esperanzas de vida. A ver todavía hay pequeñas posibilidades. Pero ya las iremos comentando al final. Ya comentaremos que es lo que opino. Acerca de esta situación con Tanjiro. Vemos como Tomioka recuerda la sonrisa de Tanjiro. Esa sonrisa que realmente no pudo ser protegida. Se acerca a Tanjiro poco a poco. Y le pide disculpas por no poder protegerlo. Y vamos a aclarar este punto. Es realmente desgarrador. Porque se repite nuevamente la historia de Tomioka. Nuevamente a sus seres queridos no los puede proteger. Y realmente este es un golpe demasiado terrible para Tomioka. Él básicamente quedará destrozado. Ya que la historia de su vida se trata sobre sufrimiento. Sin poder hacer nada para defender a sus seres queridos. De verdad creo que este es un golpe demasiado duro. Yo por eso predecía la muerte de Tomioka. Porque en su arco como personaje le quedaba perfecta. Sacrificarse por un ser querido. Y lograr proteger a alguien que realmente era importante para él. Iba a ser su final ideal. Pero este final muriendo a alguien que le importa sin poder hacer nada. Es algo que simplemente destroza y acaba al personaje. Sin lograr sus metas. Sin lograr sus objetivos. Yo creo que es algo muy terrible para Tomioka. Y bueno finalmente vemos la llegada de Nezuko con lágrimas en los ojos. Así es pobre Nezuko. También es un golpe tremendo. Ya que se va a sentir responsable por todas las muertes que han ocurrido aquí. Al haber perdido a su hermano también quedará destrozada. No sé si Zenitsu puede aportar mucho en este caso. Ya que el golpe para Nezuko sería brutal. En caso de la muerte de Tanjiro. Que si ya casi está confirmada. Y vemos como terminamos con la frase. Del precio de la victoria es demasiado alto. Y así termina el episodio. Así es como les había comentado. Uno de los episodios más tristes que he leído. De verdad lleno de muertes. Lleno de tragedias. Bueno como dije la de Himejima es una muerte que me gustó. Fue bien terminada y bien manejada. Que Sanemi regrese también. Uno de los que estaba preparado para morir. Fue algo sorpresivo. De ahí los demás pues todo bien. La historia de Higuro y Mitsuri. Aunque trágica creo que también es una gran historia. Pero ahora hablemos de la muerte de Tanjiro. La muerte de nuestro protagonista. Normalmente podemos decir que el protagonista no morirá. Pero de hecho siempre que digo eso. Me responden que hay animes en los que realmente ha muerto el protagonista. Ya ustedes me dirán en los comentarios. Ya ustedes me dirán en los comentarios. Yo siempre dije que un final con la muerte de Tanjiro. Era espectacular. Eso sí creo que marca un enorme final para esto. Pero no lo sé. En este punto de la historia. No estoy totalmente convencido de que sea la muerte de Tanjiro. Si sería algo trágico. Sería revolucionario por parte de Kimetsu no Yaiba. Asesinar en este punto a Tanjiro. Creo que sería algo que ninguno de nosotros vería venir. Pero bueno. Yo lo pongo así. Está como en un 70-30. A favor de que Tanjiro esté muerto. Y bueno. Vamos a ir analizando. Cuáles son las posibilidades de que Tanjiro siga vivo. Claro estamos en la etapa de negación. Así que bueno. De hecho Lish me propuso. Que tal vez Yushiro tenga la capacidad de transformarlo en demonio. Es una locura tal vez. Pero es posible que gracias a la medicina de Tamayo dispongan de esta cualidad. Otra teoría que también fue muy mencionada y es cierto. Es que Nezuko se está dirigiendo a donde Tanjiro. Debido a las indicaciones de su padre. Sin un objetivo. Muchos dicen solo con el objetivo de despedirse. Y yo aún no lo creo. Todavía sigo confiando en que Nezuko puede hacer algo más. Un detalle interesante que podemos ver. Es que las puntas del cabello de Nezuko todavía siguen teñidas de rojo. Por lo cual podríamos decir que algo de poder podría tener guardado. Y bueno aún así yo espero ver a Tanjiro despidiéndose de Nezuko. Si es que llega a ocurrir una muerte. Además otro punto por el cual no creo que sea la muerte de Tanjiro en este momento. Es que si se dan el encuentro con su familia en el limbo y con Nezuko viva. Su familia claramente le va a decir que no es su momento. Que debe regresar a estar con Nezuko. Ya que básicamente Tanjiro no pudo ser feliz. Después de la tragedia con su familia. Él se dedicó a tratar de salvar a Nezuko. Incluso peleando cosa que él no buscaba. Él solo buscaba la paz y la tranquilidad y la felicidad. Cosa que no pudo alcanzar. Y al momento que logra su objetivo de salvar a Nezuko. Pues simplemente va a morir y no va a poder ir más allá. Si pasamos este flashback de la familia. Lo vería demasiado descabellado. Que su familia le diga ven con nosotros. Al contrario que le digan regresa. Tú perteneces a aquel mundo. Entonces yo creo que todavía no tenemos al 100 confirmado la muerte de Tanjiro. Ese es mi parecer. Todavía puede existir alguna parte del guión que lo logre salvar. Pero bueno ya estaremos viendo en el capítulo 201. Esto es demasiado interesante. Por cierto el domingo tendremos directo para hablar de esto y otras cosas. Entonces para que estén pendientes el domingo. Y bueno esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo videos de Himetsu y otros animes y mangas. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.